Buenas tardes amigo migrón gracias por tu amistad te envío un saludo desde la Coruña ahí a Motril donde veo que eres una persona muy popular por lo que he visto en tu página y bueno comentarte que yo soy Enrique Paz que soy tenor tengo 67 años y tuve el privilegio de ser el primer alumno del gran Alfredo Krauss allá en el lejano 1972 a 1975 y después mantuve con él durante toda su vida una gran amistad y estudié con él en Italia siguiéndolo en diversos viajes a distintas ciudades donde él cantaba para aprender la técnica y para aprender el repertorio bien yo quiero dedicarte una canción muy bonita para que te quede como recuerdo mío que se llama Rondine al nido de Vincenzo de Crescenzo que la cantaba mucho el gran Luciano Pavarotti en sus conciertos a ver si te gusta con Crescenzo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!